Ok chicos, bueno, primero, me fui a mi canal y mira que me encontré, 19 suscriptores, y vamos a llegar a los 20 suscriptores, o no, si llegaríamos a 20 suscriptores, vamos a ver el gameplay, el gameplay, el gameplay, a ver, estos son sorpresas, estos son sorpresas, esto es para sorpresas, si llegamos a los 20 suscriptores, vamos a hacer, voy a buscar un juego, ahí, y pam, y ahí listo, ok, esperate, esperate chicos, pero bueno, dale like, suscríbete para más, y nos vemos en el próximo video, ah, cuando llegamos a 20 suscriptores, y nos vemos en el próximo video, adiós.